Bueno, muy bien, ¿cómo están? Seguimos con las clases que estamos haciendo de refuerzo de contenido que se vieron en las clases presenciales, en lo que refiere a la materia de ciencias biológicas. Hoy vamos a ver microbiología. Son varios, tal vez, videos que tenemos para hacer repaso del contenido que vamos a estar viendo. Bueno, así que esta sería la primera parte. Los temas que vamos a estar abarcando tienen que ver, bueno, con la interacción de los microorganismos con el ser humano, los agentes infecciosos y el mundo que nos rodea. Y esto es lo que vamos a ver hoy, por lo menos en esta primera parte. Luego vamos a avanzar con los temas que vamos a estar viendo en pantalla, que es la interacción, hospedador, medio ambiente, agente, la cadena epidemiológica, vías de penetración, flora normal, los beneficios, conceptos de epidemia, pandemia, vías de penetración y desinminación. Y otros temas más que todavía nos pusimos acá que tienen que ver con la bibliografía y el contenido que tenemos que ver en estas clases. Así que, bueno, sin perder más tiempo, vamos a ver dos puntos en este primer video que tienen que ver con la interacción de los microorganismos con el hombre, con el ser humano. Bueno, primero, bueno, definamos entonces qué se entiende por microorganismos y que, bueno, si dividimos las palabras micro y organismo, justamente va a ser referencia a organismos microscópicos que son demasiado pequeños para ser vistos a simple vista y, bueno, incluyen una amplia variedad de formas de vida, como pueden ser las bacterias, parásitos, entre otros que vamos a estar viendo, ¿sí? Vamos a ver algunos videos que tenemos acá como para empezar a meternos en este mundo de los microorganismos para que veamos, para que veamos qué son estos agentes biológicos, ¿sí? Bien, a ver qué tenemos para... Bueno, agentes, gracias, bueno, voy a ver... Es que... Debe haber estado un poco muy mal. Bien. Debe haber estado un poco muy mal. Y bueno, claro. ¡Muy bien! Desde el planeta. ¡Muy bien! Debe haber estado un poco muy mal. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Más información www.máscara.co.uk estos agentes que pueden ser o no agentes patógenos, es decir, que pueden ser aquellos que transmitan o no una enfermedad, pero que tienen una relación con el ser humano, porque están, aunque no los vemos, están y están en todos lados, y eso es lo que quería abordar en esta primera parte, cómo es que se da esta interacción con los seres humanos, con las personas, con los individuos, con la población, y bueno, cuáles son los principales, por un lado, microorganismos que interactúan, y por otro lado, cuáles son estos lugares donde van a estar interactuando. Así que la idea es que podamos pensar este punto desde dos lugares, ¿sí? Por un lado, desde su relación, la relación que tiene el ser humano en sí, en su organismo, con estos microorganismos, y por otro lado, en relación a lo que tiene que ver con su entorno, con el medio ambiente, y cómo el medio ambiente, el entorno y el ser humano y los microorganismos también interactúan entre sí, cosa que después se va a, vamos a especificar más adelante o a recordar más adelante. Pero bueno, en primer punto, vamos a ver esta microbiota normal, ¿sí? Esta flora comensal, donde los humanos vamos a albergar una vasta cantidad de microorganismos en la piel, en la boca, en el intestino, en otras partes del cuerpo, y que van a desempeñar roles importantes dentro del organismo del ser humano. Por ejemplo, en la digestión, las bacterias intestinales van a ayudar a descomponer los alimentos y a sintetizar las vitaminas, ¿sí? Entonces, como protección, la microbiota normal compite con patógenos potenciales, previniendo su colonización y proliferación. Y en cuanto a la inmunidad, vamos a ver que interactúan con el sistema inmunológico, ayudando a desarrollar un funcionamiento adecuado, ¿sí? En cuanto a la patogenicidad y las enfermedades, algunos microorganismos pueden causar enfermedades cuando infectan al ser humano, y esto, bueno, estos microorganismos son microorganismos patogénicos, patógenos, y pueden incluir bacterias, virus, hongos, ¿sí? Protosobos de interacción patogénica puede involucrar infecciones, inflamación y transmisión, y es decir, infecciones cuando los patógenos pueden evaer tejidos y causar daño celular y producir toxinas, inflamación cuando la respuesta del sistema inmunológico a la infección puede causar una inflamación, fiebre, todos u otros síntomas, y la transmisión cuando los patógenos pueden transmitirse de una persona a otras personas por distintas vías, incluyendo el contacto directo, alimentos, aguas, vectores como los mosquitos, bueno, cosas que hemos visto en la epidemia ahora hace poquito del dengue y en la pandemia con el coronavirus. Bien, también hay usos beneficiosos de los microorganismos, tienen múltiples, y bueno, por un lado la biotecnología y la medicina, que bueno, se utilizan para la producción de antibióticos, de vacunas, entonces eso, bueno, es una riqueza fuerte que proviene al ser humano por medio del estudio que se realizan sobre ellos para ver cómo se los puede eliminar del organismo humano. La fermentación de estos microorganismos como la levadura y bacterias se usan en la producción de alimentos como el yogur, el queso, la cerveza, así que ahí también, sobre todo a aquellos que les gusta la cerveza, aparece otro beneficio que sin ellos no los podríamos tener. En cuarto lugar, bueno, tenemos a la inmunomodulación, donde algunos de estos microorganismos tienen la capacidad de modular al sistema inmunológico ofreciéndoles beneficios terapéuticos, y por ejemplo, los probióticos, que solemos ver en los yogures, administran cantidades adecuadas y pueden conferir beneficios importantes a la salud del ser humano, mejorando el equilibrio de la microbiota intestinal y fortaleciendo la respuesta inmunológica del ser humano. Y en la vida cotidiana, bueno, ahí un poco estábamos ya introduciéndonos en la vida cotidiana, de cómo se interactúan, cómo se relacionan los microorganismos con el ser humano, pero queremos ir a algo más informal, de cómo es esta relación bastante, bastante frecuente, y motivo por el cual van a ver que cuando finalicemos esta primera parte, insistimos tanto en, dentro de enfermería, en la importancia de la higiene de manos, y en cómo la higiene de manos es el primer eslabón para controlar y para prevenir enfermedades, tanto para transmitirlas, para llevarlas, como para protegernos nosotros mismos de estos microorganismos que están dando vuelta por todos lados. Bueno, por un lado, en el cuerpo humano, algo que estábamos charlando recién, la cavidad oral, el tracto digestivo, el tracto respiratorio, bueno, existen distintas cantidades, y bueno, también dentro de las manos, con la flora residente, aquellos microorganismos que están en la piel para protegernos a nosotros mismos y cuidarnos a nosotros mismos de agentes patógenos, como estábamos charlando eso hace un ratito. Si avanzamos un poquito más a la cotidianidad de la vida, a espacios más donde nos solemos mover con habitualidad, el hogar sería uno de ellos, y dentro del hogar, bueno, la cocina, el baño, vamos a ver que en esos lugares, en esas superficies, vamos a encontrar, que están estos microorganismos ahí dando vuelta, muchas veces lugares húmedos, como las duchas, tienden a ser, y a propiciar el crecimiento, y a fomentar la formación de hongos, de bacterias, así que bueno, son lugares donde uno habitualmente suele estar, y tomarlos como lugares de limpieza, cuando, de alguna manera, si no fuera por nuestro sistema inmunológico, nos estaríamos informando en nuestra propia casa. Bien, aire, polvo, también en los alimentos, también van a estar presentes, en el medio ambiente, esto del medio ambiente, van a estar presentes en el agua, en el suelo, en el aire libre, cuando uno lleva a los chicos a la plaza, y los nenes se tiran de la maca, del tobogán, y con sus manos comienzan a toquetear todo, entonces, cuando le digo yo, porque tengo una nena, ¿no?, chiquita, y a veces me agarra un poco la paranoia, porque vuelve de la plaza, y bueno, lavate la mano, no quiere, y no solo lavate la mano, sino cambiate la ropa, porque ella estuvo dando vuelta, por toda la plaza, jugando por un montón de lugares, digo, la plaza, como puede ser la escuela, o cualquier otro lugar, como vamos a ver a continuación, pero bueno, esto del medio ambiente, tiene más que nada que ver con los espacios por ahí al aire libre, y vamos a ver que allí también están estos microorganismos, están en todos lados, están en todos lados, somos un conjunto de microorganismos, de hecho podríamos decir, mascotas, esto de las mascotas, el pelo, la piel, las mascotas, encima, están, no sé si tenés un dato, el gato es muy callejero, suele salir, y anda por los techos, y anda pisando, no es que anda con calzado, y con, se pone una zapatilla para salir, pisa, por cualquier lado, pisa cualquier cosa, así que imaginate la cantidad de microorganismos que puede estar pisando, con los que ingresa a tu casa, y no solo que ingresa a tu casa, sino que después, se va y se acuesta a dormir, en tu cama, y en tu almohada, donde vas a apoyar la cabeza después, así que, estos microorganismos, que están dando vuelta, y que muchas veces, se impregnan, en el ser humano, en los animales, y comienzan a trasladarse de un lugar al otro, y, y bueno, invaden tu, tu hogar, ¿no? Y bueno, ni hablar, si volvemos a nosotros mismos, y al medio ambiente, pensar en, el uso del calzado, ¿no? una costumbre, que comencé a implementar, fue, bueno, hacer cambio de calzado, al llegar a casa, ¿sí? Así que, las zapatillas, el calzado, porque estuve todo el día afuera, cuando llego, me lo retiro, y me coloco el caso que es, el calzado que es el interior de casa, porque esas zapatillas, con las que estuve, circulando, por todo, por todos los lugares, donde estuve moviendo, también, se van a implementar, en microorganismos, y son los que voy a estar llevando a mi casa, ni hablar, aquellos que trabajan en el hospital, ni hablar, aquellos que trabajan en el hospital, y es por eso, que van a ver, que insistimos tanto, en, el uso, del uniforme, cotidiano, del enfermero, del profesional sanitario, sea, solamente institucional, o sea, yo llego, de civil, al lugar donde voy a trabajar, al hospital, me pongo el uniforme, y, lo ideal, recuerdo, de normas, de control de infecciones, es que el ambo, se vuelve, se limpie, en la misma institución, yo me vaya, de civil, vuelva a ingresar, y pida el ambo, en el lavadero, y me pongo a través del ambo, porque si no, ¿qué hago? Me pongo el ambo, con el que estoy trabajando, lo puse en la mochila, me lo llevo a lavar a mi casa, y otra vez, se vuelve, a producir todo esto, bueno, en realidad, estamos conociendo, un poco, esto, el contacto, de los seres humanos, con los microorganismos, también, en los lugares públicos, en la pandemia, en el COVID, que se hizo, gran hincapié, en el uso de barbijos, y en la higiene de manos, constante, bueno, uno, va al gimnasio, toma una mancuerna, y anda a saber, quién tomó esa mancuerna, o se apoya, se agarra, el pasamano del tren, del colectivo, y luego se rasca la cara, no sabes dónde estuvo, cuántas personas, tocaron ese pasamano, y dónde estuvieron las manos, de esas personas, antes de tocar el pasamano, o sea, qué microorganismos, se estaban alojando, de forma residente, transitoria, mejor dicho, en las manos, de esas personas, que luego, dejaron esos microorganismos, en ese pasamano, y yo, los, tomé el pasamano, bueno, me entendieron la idea, ¿no? Así que, lugares públicos, varios, aquí el video, es el que vamos a ver, dónde, bueno, este, yo, a su enfermera, al, a la ropa de ellos, de esa persona, a la ropa de ellos, donde, hace un higiene de manos, y, usa una lucha otra violeta, para mostrar, un higiene de manos, en 100 segundos, y, 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 las luchas, hace más, en el su lado, de la lucha violeta, bueno, con más tiempo, una lucha de manos, realiza un higiene de manos, pero, ya cómo no, y van a existir, con un higiene de manos, de la lucha violeta, vamos a ver, dos en la lucha violeta, para mantener manos, vamos a tener manos lookeadas, duras, todo eliminado, y, respetando, Paso, en el que va a estar a sanarse, bueno, justamente la cantidad de gente que nos incluye en el que vamos a elaborar, es algo que tiene de mano, que todo el mundo busca, lo encuentra, en orejala, prácticamente en la presencia de estos niños, que tiene mucho que ver, esto nos permite entender y ver la diferencia y la importancia de la higiene de manos, cómo nuestras manos se terminan transformando la primera conexión, el primer vector, el primer puente, transmitir microorganismos, muchas veces microorganismos patogénicos, a otro lugar y sobre todo aquellos que trabajamos en salud. Bien, avanzamos y nos metemos con el punto de los temas que estamos charlando y repasando que tienen que ver con ya microorganismos como agentes infecciosos y estos agentes infecciosos, bueno, como vimos, son microorganismos que pueden causar enfermedades en los seres humanos, en animales, en plantas y, bueno, que abarcan una amplia gama de microorganismos cada uno con sus propias características y mecanismos de infección. Nosotros ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos con un pequeño videíto donde a través del video trataremos de representar y visualizar a estos agentes. Pregunta de parcial obviamente es, bueno, ¿cuáles son estos microorganismos? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué se diferencian cada uno del otro? Bueno, puede ser tranquilamente una pregunta de parcial por si nos tienen que repasar. Bien, avanzamos. Así se ve el crecimiento del neumococo. Se observa que tiene una morfología de diplococos o cadenas cortas. Esta bacteria puede causar neumonía o titis media, sinusitis, bacteriemia, entre otras patologías. Fíjense cómo empieza a multiplicarse, a dividirse y a crecer. ¿Sí? Bueno, este es un ejemplo de bacteria, ¿sí? Y estamos hablando del streptocococos por neumonía. Entonces, streptococos, bueno, primero, en cómo crecen, en cómo se multiplican, en cómo aumentan increíblemente. Termina generando después, bueno, termina transformándose en un agente patógeno y genera la neumonía. Hay varios. Tenemos el ejemplo de la tuberculosis. Así se ve el crecimiento del neumococo. Se observa que tiene una morfología de diplocococos o cadenas cortas. Esta bacteria puede causar neumonía o titis media, sinusitis, bacteriemia, entre otras patologías. ...que carecen de un núcleo definido y se reproducen por fusión binaria y pueden tener diversas formas, ¿sí? Con focos, vacilos, espirilos. Otras características más que van a encontrar en la bibliografía, con las que estamos trabajando con el docente en la clase presencial, pero bueno, fíjense, en el video se logra visualizar bien sus características, por lo menos algo que es microscópico poder verlo, nos hace reflexionar y pensar de una manera distinta. ... ... ... ... ... ... En el mundo principal, en la producción, los conciertos que... en el país, en el mundo, se hace... en el mundo, en el mundo, en la ciudad, en el mundo, en el mundo, puede reutilizar el mundo. ...de una foto a la tecnología de un hombre. ...de 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 un hombre. ...ver trabajar el virus y estando el público en Rusia. ...de un hombre. ...a una foto sin lugar para mi vida. ¡Suscríbete al canal! 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 Avanzamos un poquito más y ya nos metemos con el mundo de los parásitos. Vemos acá en pantalla dos tipos, por el lado del A y del B, de estos microorganismos. Por un lado los protozoos, organismos sumicelulares, eucariotas que pueden vivir en ambientes acuáticos. Por el otro lado, los gélmitos, estos gusanos, parásitos multicelulares que pueden vivir en el tracto intestinal, los humanos y otros animales. Ahí abajo poníamos algunos ejemplos de estos que estamos mencionando. Esto que tú estás viendo acá se lo conoce popularmente como la solitaria. Esto de aquí lo que estamos viendo es un parásito llamado tenia y hay tres tipos de tenia. La tenia solium, la tenia saginata y la tenia asiática. La tenia saginata puede llegar a medir hasta 10 metros. Y la tenia solium puede medir hasta 3 metros. Esto lo puedes encontrar en carnes contaminadas como la carne de puerco, de cerdo, como le digan en tu país, carne bovina. Por eso es importante que no pidas tu carne a término medio, sino bien cocida. Para que veamos un ejemplo de los parásitos. Esto que tú estás viendo acá se lo conoce popularmente como la solitaria. Esto de aquí lo que estamos viendo es un parásito llamado tenia. Y hay tres tipos de tenia. La tenia solium, la tenia saginata y la tenia asiática. La tenia saginata puede llegar a medir hasta 10 metros. Y la tenia solium puede medir hasta 3 metros. Esto lo puedes encontrar en carnes contaminadas como la carne de puerco, de cerdo, como le digan en tu país, carne bovina. Por eso es importante que no pidas tu carne a término medio, sino bien cocida. Es muy difícil porque me gusta más cosa. Bien, hasta acá la parte 1 de este primer repaso de lo que es microbiología en la clase de ciencias biológicas. En un ratito volvemos entonces con los otros temas que tenemos preparados también. Que tenían que ver con, tenemos acá, bueno ya nos metemos, un poquito estuvimos hablando, pero con la interacción del agente operador medio ambiente y la cadena epidemiológica. Y otros puntos más que tenemos que repasar, por lo menos los conceptos más importantes para lo que sea el parcial o examen final. Sí.